Vamos a hablar de la entrevista del ajuste de estatus, la entrevista basada en un matrimonio, basada en ese matrimonio que usted contrajo, bien sea con un residente permanente o un ciudadano americano. Debe tener en cuenta todos esos aspectos que yo le voy a hablar porque yo he estado allí presente en estas entrevistas con el oficial de inmigración. No incurra en errores porque esto puede también desencadenar en una respuesta negativa y en una negación de su residencia permanente. Y el primer aspecto que ustedes deben tener en cuenta es siempre responder lo que le pregunten. Usted no debe responder más allá de lo que el oficial de inmigración le pregunta, por favor, porque si el oficial de inmigración le pregunta algo es porque piensa que esa pregunta es relevante para su caso. Y si usted responde algo que sea irrelevante o va en contradicción con su propio caso, esto puede ser un punto negativo para su ajuste de estatus. El segundo aspecto que quiero hablarles a ustedes es las consistencias. Es decir, que si usted envió una evidencia para probar un requisito de elegibilidad del ajuste de estatus, usted debe saber exactamente para qué sirve esa evidencia, por favor. Es decir, ejemplo de ello, si usted tiene que probar un divorcio de su cónyuge, usted debe saber exactamente que ese divorcio que usted envió es precisamente para probar que su esposo ya estaba divorciado cuando se casó con usted. Pero de igual forma es importante que usted sepa todos y cada uno de esos documentos evidenciarios que usted envió a su proceso porque usted puede recibir preguntas relacionadas con cada una de esas evidencias. Y para ello debe llevar el original de cada una de estas evidencias en una carpeta organizada en orden alfabético y de acuerdo a la tabla de contenidos que usted envió cuando se presentó el ajuste de estatus. El tercer aspecto básicamente es que usted siempre debe estar entrenada con su cónyuge para que sepan exactamente cuáles son los diferentes aspectos que los unen a ustedes como pareja. Es decir, que ustedes estén coordinados en relación con lo que verdaderamente ustedes han vivenciado. Por ejemplo, cuándo fueron ustedes por primera vez novios, cuál es la fecha, en qué lugar se hicieron novios, cuándo ese esposo o esposa se, digamos, comprometieron ya con un matrimonio, cuándo fue ese engagement, qué fecha, en qué lugar, cuándo ocurrió ese acontecimiento, cuándo fue el matrimonio, en qué lugar fue el matrimonio, cuál es la familia de ese esposo y de esa esposa, cuántos familiares normalmente ustedes visitan, dónde los visitan, etcétera. Y dónde fue la luna de miel, aspectos de esa índole. El cuarto aspecto, vamos a hablar de un aspecto muy importante y es el económico, dónde trabaja su esposo o su esposa, cuál es el ingreso que ustedes anualmente tienen, cuáles son los gastos, cuáles son las direcciones, cuáles son los teléfonos de cada uno, aspectos tan importantes como esos. Y el último aspecto que quería hablarles a ustedes es todo lo que tiene que ver con las fechas, las fechas, los nombres, no solamente de los hijos, obviamente porque puede existir un caso en el cual hayan hijastros o hijastras y usted debe saber muy bien los nombres de estos hijos o hijastros y también debe saber exactamente el nombre del colegio donde asisten estos niños, por ejemplo. Hay personas que en ocasiones se han olvidado hasta el nombre del colegio donde asisten sus hijos. Así que deben tener mucho cuidado con todos estos datos que son imprescindibles para que usted finalmente reciba una residencia permanente a través de esta entrevista con el oficial de inmigración.